Y ahí es cuando los empecé a escuchar. O sea, yo ya habré tenido, no sé, 17 años, o sea, era grande. Y nada, me pegó él. Él, o sea, Soda me encanta, pero él es el personaje que me pegó a mí, ¿no? Todo, todo lo que hace con la guitarra, su voz, sus letras, las palabras que elige, las melodías que elige, me parece que es mágico, ¿no?, lo que hace. Vamos a usar la magia entonces de la guitarra para reclarar una canción de él. Le voy a pedir disculpas de antemano porque obviamente no lo voy a interpretar como él, pero bueno. No, pero es una linda caricia. Así que vamos con una de él. De Dinamo, de Soda, que se llama Fue. Bueno. Vale. He llegado hasta el fin Con los brazos cansados Tantas veces te vi Simulando un olvido Me embriaguea hasta el vacío Con tu miel venenosa Fuiste mía Fuiste mía Fuiste mía Y el lastío Nos llevó Al desengaño Y eso pasó Fue 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 Y fue Y fue Y fue Suave Suave estela Sobre el piso Una parte de la euforia Fue Y lo más Resbaladizo Es creernos Sin memoria Y eso pasó Fue Y fue Y fue Y fue Fue Y fue Fue Fue